¿Cuántos vínculos había con el Estado? Diferentes tipos de... había decenas de tipos de contrataciones que venían de la época en que los colorados habían decidido o los blancos, no me acuerdo ahora, no más ingresos del Estado y lo único que hizo eso fue una norma que se perforó como un queso groucher por todos lados, inventando con una gran capacidad jurídica una cantidad de inventos jurídicos para permitir que la gente se vinculara al Estado de alguna manera. Hoy hay una simplificación en los vínculos, enorme. Y le voy a adelantar algo, se está terminando de redactar y se va a tener que discutir con COFE primero, porque así nos obliga y lo queremos hacer a su vez, la ley de negociación colectiva de públicos, una ley de una nueva carrera administrativa dentro del marco de la Constitución, porque yo le recuerdo a la gente que la definición hasta de los escalafones está en la Constitución Nacional. Mira hasta dónde llegó el poder de los funcionarios públicos, que no solamente la famosa inamovilidad o no, que no dice la Constitución, pero que establece, me hay que sacarlo, la lógica está establecida en la Constitución. Pero aún así hay requisitos para hacer una revolución copernicana. La última ley, el Estatuto de Funcionarios Públicos, de 1943. Después existe algo que tendría que haber sido traído para que lo vieran, que se llama TOFUP. ¿Usted sabe lo que es el TOFUP? Sí, el texto ordenado a funcionarios públicos. Es un libro así, que es esotérico. Hay que ser un iniciado en artes ocultas para poder comprender ese libro. Hay cursos en servicios civiles para... Escucha lo que voy a decir. Son cientos de leyes y de decretos aluvionales en los últimos 40 y 50 años de rendición de cuentas que están ahí. Los que comprenden el TOFUP son los iniciados y son un poder enorme, porque nadie puede llegar a entender esa maraña que se complejiza mucho. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a definir al funcionario público solamente aquel que está vinculado a la carrera administrativa y que está vinculado a las áreas estratégicas y permanentes del Estado. Y luego el Estado va a contratar personas para áreas, pueden ser proyectos, como funciona cualquier Estado en el mundo, proyectos determinados, que no necesariamente después se van a transformar en los funcionarios públicos. Yo le pongo un ejemplo muy gracioso, pero que es importante. Yo lo entiendo. El problema es que la presión después de eso es que quedan contratados y después es como esos funcionarios de call center empiezan a hacer la presión sindical. No, pero ahora estoy hablando de administración central. No, no, yo sé, pero digo, ese régimen de contrato que está muy bien es contrato temporal, cuando termina el objetivo se acabó el contrato. Pero después viene la presión para que nos lo dejen en la calle. Pero la presión es inherente a la democracia. Sí, está bien. Es como funcionan los sindicatos. Pero esto se va a hacer vía ley. Ya se hizo. Nelson. Pero deroga todo el TOFUP. El TOFUP es una segunda etapa, va a haber un cambio enorme donde se van a hacer. Se va a derogar todo, va a cambiar todo el TOFUP, se van a mantener los derechos adquiridos que está en el TOFUP, y se va a ordenar una forma a la norma. Es una nueva ley. Son dos leyes. Una es la carrera administrativa nueva, con una definición nueva de funcionario público. Porque acá lo que no puede suceder es lo que usted está diciendo. Que cualquier trabajo para el Estado, cualquier trabajador que trabaja para el Estado es un funcionario público por definición. Eso no es así. Eso es lo que estamos cambiando. Y el segundo cambio más importante que quiero decirle, yo le estoy diciendo y le anuncio, en un año, porque ya tenemos la ley preparada y ya tenemos la base de infraestructura física, porque es muy lindo escribir las leyes, pues hay que hacerlo. Nosotros vamos a hacer que todos los datos que tiene el Estado, en cualquier área de administración central, sobre usted o sobre mí, no se lo vuelvan a pedir cuando usted tiene que hacer un trámite. ¿Qué significa? No hay que pedir ni la certificación de nacimiento, ni la jura de la bandera, toda una cantidad de elementos que nos piden, ni si votó o no votó, eso va a quedar interrelacionado, una base de datos que se va a interrelacionar al Estado y va a simplificar enormemente los tiempos de los trámites de las personas. En un año nosotros vamos a tener un cambio enorme porque va a tener una ley que va a habilitar esa interoperabilidad dentro del Estado y va a ser que sea lógico, que si uno hizo un trámite un día en un ministerio para X temas y ya están todos sus datos dentro, cuando va dentro de un tiempo a hacerlo en otro lado no le pidan de vuelta los mismos datos porque ya lo tiene el Estado registrado. Canepa, antes que se vaya a este bloque, no quería que quedara pendiente, habíamos hablado del tema de distribución del ingreso y habíamos hablado por el lado de política de tributos, usted dice, Astor y ya hizo los anuncios de que para el año que viene bajará la tasa de IVA en dos puntos, pero para que a fines de este año la intención es poder... Lo hizo Lorenzo el anuncio, pero está bien. Bueno... Ahora quiero hacer un... No creo que haya sido un lapso. No, lo que pasa es que acá hemos tenido... No, está muy bien. No han sido muy prolijos esos anuncios, porque un día dicen que la rebaja del IVA no va este año, después dijeron que va, o sea... La rebaja del IVA va en el año 2012 en el segundo semestre. Claro, pero hay una parte que se va a hacer a fin de año con lo que es las tarjetas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero el cumplimiento total del... Hay una intención de cambiar una parte de los que tributan IMEBA en el agro al impuesto a la renta de actividades empresariales, IRAE, eso parece... Ahora, ¿hay algún cambio más profundo del tema impositivo que está pensando el gobierno? No, el gobierno... O ahí se limita... A ver, el gobierno tiene una... No creo que... Para aclarar algunos temas. Nosotros lo que estamos discutiendo son cómo mejoramos algunos instrumentos que han sido muy exitosos. Por ejemplo, la ley de promoción de inversiones ha sido muy exitosa en Uruguay. Nosotros lo hemos utilizado y hemos mejorado la reglamentación. Porque la ley es un marco pero luego la reglamentación es que hace cómo se aplica efectivamente. Estamos hablando de los incentivos a las inversiones. Nosotros creemos que hay incentivos que hay que modificarlos porque necesitamos otras cosas. Hoy tenemos... No digo pleno empleo porque tenemos un desempleo en algunos sectores. Tenemos un problema muy particular, Nelson, que es que tenemos pleno empleo en algunas áreas y se nos transforma en un cuello de botella. Hoy usted vaya a buscar un ingeniero y no encuentra ningún lado para poder contratar. Pregúntale a Monta del Plata que tuvo que ofrecer bastante más de lo que pensaba. Usted vaya a buscar informáticos, si usted vaya a buscar... Hay muchas áreas donde hay pleno empleo, incluso empleo negativo. Y algunas otras personas con menos calificaciones tienen problemas para la inserción laboral porque los niveles de exigencia de trabajo han subido mucho. Esa dicotomía, nosotros tenemos algunos planes que se van a desarrollar en ese tema. Pero ahí viene lo que a mí me parece lo que usted decía lo más importante. Nosotros, algunos instrumentos de inversión han sido muy exitosos, pero hoy nosotros necesitamos inversión que no solamente genere empleo, sino que nos dé capacidad de calidad de empleo. Nosotros después tenemos que genere capacidades nuevas a las personas que están... Eso habla de focalizar de una forma digital sin sentido. También tenemos un tema territorial. Nosotros tenemos un problema que el país no está creciendo y desarrollándose de la misma manera en todas las regiones por características demográficas, de productividad, de zonas de tipo de producción que existen. Por lo tanto, deberíamos tener políticas públicas, en este caso de inversión, que nos ayude a estimular, no a obligar, a estimular al inversor a que se pueda radicar en zonas del país que tienen menor desarrollo negativo que otros países. Para eso también se requiere mejorar la infraestructura y para eso hay mucha confianza en lo que pueden ser los contratos de asociación asociación público-privado. Nosotros estamos convencidos que otros los cuelos de botella, son cuatro, después les puedo decir los cuatro cuelos de botella, energía, educación, infraestructura, inserción internacional. Esos son los cuatro elementos clave de los próximos 25 años de Uruguay. Y nosotros en el tema de energía hemos adelantado enormemente en diversificar y en mejorar nuestra matriz energética que es lo que nos da energía para poder desarrollarnos. Mañana en claves económicas con Nicolás Lucic vamos a estar con el ministro de Industria y Energía. Seguramente creenme que ha sido un trabajo excelente que se haya desarrollado en esa área. De educación podemos hablar más adelante pero lo más en el tema de infraestructura la ley de asociación público-privada que el gobierno le ha transmitido a su bancada y le hemos transmitido nosotros en nombre del presidente que aspiramos a que antes de finalizar el primer semestre de este año o sea en el mes de junio o julio esté aprobada esta ley para poder reglamentarla que ya está la reglamentación trabajándose y poder implementarla es un instrumento clave para la mejora en la infraestructura de nuestro país. Tenemos mucha confianza en ese instrumento para, ojo para que se me entienda bien nada es mágico no es una panacea no es que la ley y la asociación público-privada no va a resolver todos los problemas. Pero es un marco legal que permite atraer más inversiones. Más inversiones en áreas de infraestructura que son claves hoy nosotros tenemos un problema importante en temas de portuarios aeroportuarios de infraestructura física de carreteras y en el tema ferrocarril si usted se imagina le estoy diciendo cuatro cosas que son elementales para una economía. Canepa había hablado de impuestos y usted había hablado y también importa la calidad del gasto público y sobre el gasto público la semana pasada el presidente Mujica en su audición radial habló sobre la necesidad de ir a un equilibrio fiscal. Me interesaría ver sobre eso cuáles son las posibilidades para lograr un equilibrio fiscal en Uruguay. Pero vamos a ir a una breve pausa. Estamos en Claves Políticas en Nuevo Siglo TV con el prosecretario de la Presidencia de la República Diego Canepa. Volvemos en Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!